Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal y si por casualidad no me conoces mi nombre es Karen Fernanda y te invito a que te suscribas a nuestro canal Bueno mis queridos amigos, en el día de hoy vamos a ver los productos imperdibles y mega oferta de la tienda ARA Vamos a verlo Hola que tal chicas, estamos en la tienda ARA y llegaron los imperdibles de la semana Miren lo que llegó de marca Oster, freidora y también la plancha, la licuadora Y pues iniciamos con la licuadora de marca Oster, miren Dice que es cuatro veces, el motor es cuatro veces más duradero Y viene en este color blanco por un valor de 129.900 pesos Miren, dice que es 10 veces más fuerte Miren, esta es la presentación Viene con el vaso de plástico Con capacidad de 1,25 litros Es decir, 5 tazas Viene con el acople metálico Bueno, pues a mí me parece que la marca Oster siempre ha sido una marca muy buena En los electrodomésticos, pues está esta licuadora Para que usted pueda acercarse a cualquiera Bueno, también está esta plancha de marca Oster Dice que tiene el 20% de mayor cobertura Viene en este color por un valor de 69.990 Aquí vemos que tiene sus capacidades De adherente, tiene control de temperatura Fácil de guardar Botón de rocío del agua Y por este valor Está aquí en el ara Esta es de papel para freidora Miren Esta viene por las medidas de 20 por 16 por 4 Y vienen 100 hojas Es decir, que le dura por mucho tiempo Y usted puede preparar sus comidas en la freidora Sin tener necesidad de ensuciarlas Porque esto hace que conserve la limpieza En la freidora Bueno, también está esta freidora al aire De 4 litros, mire de capacidad Aquí la podemos ver Mire que tiene el Que tiene la rejilla Y dice que es fácil de limpiar A mí le recomiendo las freidoras Oster Porque yo tengo una que también tiene esta bandida Y realmente si es muy fácil de limpiar No es necesario utilizar brilladora Para limpiar Porque se limpia muy fácilmente Y es muy buena Esta está por un valor de 299.990 Y es de 4 litros Y es de 4 litros Me parece muy buena La mía es La misma pero no es digital Esta es digital Y la mía es manual Mire, esta es digital Y la mía es de perilla Es manual Pero me parece muy buena Esa freidoras Vemos un set de utensilios de cocina En este caso viene en color verde Viene el cuchillo El destapador Y el pelador Muy práctico A la hora de cocinar Tiene un valor de 12.990 pesos También viene este set de cuchillo Y el pelapapa Con la tabla de picar Por también el valor de 12.990 pesos Mire, viene en este colorcito Solo viene en este color verdecito Me parece muy lindo Muy útil Es siempre pequeño Pero también es muy útil También viene en este diseño Viene con el cucharon El pelapapa y el cuchillo O también como el que le había mostrado Que es este El cuchillo El destapador Y el pelapapa Vienen estos dos diseños También llegó Este juego de vajillas Por un valor de 79.950 Vienen cuatro platos grandes Cuatro platos hondos Y cuatro cosillos Es un paquete por 12 piezas Para cuatro puestos Aquí pueden ver el diseño Intentemos destaparlo Para mirarlo bien Como podemos ver Están bien asegurados En cajoncitos Me parece muy excelente Para que no se quiebran A la hora de llevarlos Y pues así no se los podría mostrar Pero mire Este es el diseño Este es el pocillo Los cuatro Los platos Los pocillos Y Los cuatro platos grandes Y los pequeños Llegó esta máquina cortapelo Es digital Mire Para hombre Por un valor de 39.990 Mire Hay pocas unidades Y si necesitan una Ahí está Les muestro una belleza Estas son mini sartenes Mire este que viene cuadrado Aquí usted puede hacer sus pancakes cuadrados Puede hacer tortilla Muy bonito Me parece muy lindo Viene en este color rosadito Viene en tres colores El rosado Este verde Miren Viene en tres colores En color gris Verde Y rosado Y son pequeños Para hacer Como les digo Tortillas Pancakes Muy buenos Me parecen muy lindos Yo compré uno Pero no en este diseño Y me ha servido muchísimo Mire También viene en redondo Y también por los tres colores Gris Verde Y rosado Estos tienen Un valor de 19.990 Cualquiera de los que están aquí Y por último Hay uno que es un poco más hondo Ese Ese Miren Un poco más hondito Y pues También vienen A los tres colores Pero actualmente Pues solamente Está este Porque ya se han llevado muchos Y miren Está en este verde Muy bonito También por 19.990 Bueno También acá podemos ver Unos jarros lecheros Unos jarros lecheros Muy bonito Por un valor De También 19.990 Y también vienen Los tres colores Verde Rosado Y gris Son siempre honditos Un buen tamaño Tienen Para preparar Sus leches Estos cepillos También Eléctricos Vienen Dos colores En este De cajita rosada Y este De cajita Azul Como para Mujer Y hombre Miren Vienen dos Vienen con las pilas Y también viene El repuesto Esto viene Tiene por un valor De 16.990 Los dos cepillos Miren Lo cual quiere Los dos Por 16.990 Aquí regresaron La aspiradora Dos en uno Estas Se habían ido No habían regresado Yo les había mostrado Mostrado una historia Sobre estas Y mire Cómo se usa Alguien me había preguntado Que si aún estaban Porque había ido Para un área Y no habían Encontró Pues mire Que regresaron Por un valor De 99.990 Viene Turbosui Que es la tecnología Que usa esta También vemos Que hay un sorteo De un viaje Y bono De la tienda Para que puedan aprovechar Aquí está Aquí está La descripción Cómo participar Y ganar Este Premio También Que aún están Los precios Imperdibles Los mega saldos Y eso es todo Por hoy Porque eso ya se los había mostrado Estos mega saldos Y aún están disponibles En la tienda Ahora Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.